¡Hola familia! Ahora sí, empezamos nuevo vídeo, ya habéis visto, hemos pasado reporte a Raúl a la que me diga algo que seguramente de camino a donde vamos a ir a entrenar, que vamos a entrenar acompañados hoy. Vamos a tener respuestas, así que os comento qué me dice Raúl y hemos empezado la prepa, hemos empezado a apretar, cardio hecho, todo hecho, falta desayunar, preparar suplementación y salir volando de casa. Pero antes de nada, quería enseñaros a una colaboración que me ha llegado muy muy guapa, o sea, estoy muy contento. Más allá de que nos hagan colaboraciones y nos puedan apoyar en completamente todo, yo no cojo nunca nada porque tiene que ser colaboraciones que me gusten 100%, pero en este caso es que es guapísima. Ya sabéis, soy un fricazo de Dragon Ball, en este caso me ha llegado fundas, tenemos la de Dragon Ball, tenemos la de Marvel, tenemos Muhammad Ali, con la frase de motivación y la típica funda de toda la vida, que nos salva la vida. Estas fundas son Rhinoshir, bueno, son mundial, son conocidas mundialmente, primero porque son anticaídas a muerte, o sea, se te cae el móvil, se pega un piñaco de la y no se rompe, o sea, es una locura. También son conocidos porque Marvel, Star Wars, Disney, Warner, NBA, Dragon Ball, Harry Potter, ahí tenéis fundas de lo que queráis, ¿vale? Hay de Hulk, de Spider-Man, es una locura, ya os digo, esta de Dragon Ball a mí me flipa, o sea, tal como la vi, la cogí corriendo. Y lo principal y lo que más estoy usando, porque este es muy heavy, ¿vale? Es esto, si os fijáis, mirad la locura, ¿vale? Es la botella, se aguanta la bebida fría o caliente, pero lo más guapo es, esto ya existe, ¿vale? Pero que puedas poner el móvil totalmente en vertical y, chicos, que no se caiga ni por Dios, o sea, aún voy con el miedo porque es que ni me lo creo, es una locura. ¿Qué significa? Nos ponemos a ver YouTube, nos ponemos a hacer cualquier cosa en WhatsApp o contestar preguntas o lo que sea, o sea, va de locos. Y sobre todo lo veréis en el gimnasio que para hacer la cuadrícula que hago siempre de los entrenos va increíble. Así que, chicos, os lo recomiendo 100% y ya os digo, la típica colaboración que, más allá de lo que te apoyan, que sean cosas que de verdad utilices y te gusten, es increíble. Tenéis en la web un 50% de descuento, 50%, hay de todo, también hay correas para watch, hay protectores de pantalla, hay completamente de todo. Tenéis un 50% y un extra, ¿vale? Con código Mauro, ¿vale? Como siempre, código Mauro y tendréis un 10% de descuento extra al 50%. Vamos a preparar la suple y vamos a entrenar que hoy tenemos un compañero muy, muy top que tengo muchas ganas de verlo. Ya tenemos de vuelta a este señor aquí, míralo, el bichito. ¿He vuelto más fuerte? Eso es lo único que importa. Ah, joder, más grande seguro, más grande seguro. Ya está de vuelta en Estados Unidos, que se ha pegado ahí una buena temporadita. Dos meses, bro. Sí, envidia sana, iba hablando con él y iba diciendo, cabrón, qué envidia te tengo. Tenía la obligación de venir a verlo, vamos a darle a la espalda. Vamos a hacer un entreno, no vamos a hacer de Fabricio, porque de Fabricio es muy largo, entonces los dos vamos apurados de tiempo, yo tengo que volver a casa y tengo dos horas y algo. Así que vamos a hacer el entreno de Kim. Como siempre, él os irá explicando todos los ejercicios, deciros que ya sabéis, en este caso el vídeo solo será en mi canal, pronto grabaremos para el suyo, pero os voy a dejar su canal también para que le deis apoyo para que en los próximos vídeos que se va a poner a currar ya, que no tenemos de semivacaciones, le deis caña, le damos apoyo, que al final estamos todos en un mismo baile y cuanto más crezca nuestro sector en España, mejor nos irá completamente a todos. Vamos a darle cañita y, por cierto, que este c*** se nos va de mens. Dijo, ya estoy harto ya de malo. Eso, suscribiros a mi canal, que voy a hacer un vídeo explicando el real motivo, porque ya sabéis, en las redes, al final, si no dices nada, la gente se inventa historias, si dices algo, la gente no le gusta lo que has dicho, o sea, que bueno, yo lo voy a decir porque estoy un poco harto de lo que va diciendo uno al otro sin saber realmente el motivo, que al final es todo bueno, es todo positivo, pero que al menos sepáis realmente lo que es. Bueno, vamos a darle cañita, va. Bro, esto es una pasada, tío, ¿sí? Sí, y no se cae ni por Dios, bro. ¿No? No, no, y lo puedes poner así. Yo tengo las dos botellas. Y haces así al revés y no cae. No vayas al fallo, ¿ah? Unas diez reps. Ocho, diez. Estira, 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 estira. Vale, vuelve. Vale. Estira, estira, estira. Uno, dos, sube. Vale, prueba de tirar la mancuna hacia ahí. Uno, dos, sube. Bien. ¿Cómo lo teníamos olvidado este ejercicio? Va tan bien. Es la misma sensación de como cuando vas al fisio, ¿sabes? Y que te coge y te empieza a manipular. Me hice masaje con un brasileño ahí en Tampa. Pero duelen mucho, tío. Los brasileños hacen mucho loco, tío, bro. Él porque sabía que estamos siempre con test. Ah, vale. Y fue... Pero escúchame, es otro rollo, ¿ah? Yo voy a hacer las tres con el mismo peso, ¿ah? Yo también. ¿Banks va a salir, tú crees? ¿Banks? Sí, seguro. Ya lo ha dicho. Lo ha dicho y está etiquetando constantemente el de esto. Se ha pegado una mutada en dos semanas de la hostia. Sí, lo he visto. Lo único que yo creo que se va a quedar en nada de peso. ¿Tú crees? Está empezando la prepa muy pequeña, tío. Escúchame, en Texas hacía un calor, bro. Hombre, porque es que se veía muy mal, ¿eh? Sí, pero es que hacía un calor, bro, que era una sauna, eso. O sea, ¿sabes cómo cuando llueve y corres? Sí. Pues llovíamos por el sol. O sea, corriamos por el sol. O sea, íbamos sombra, sombra. Joder, ya no hay sombra. Corre. Y corríamos. Pues él... Mira, me parecía un horno. Él encapucha, sí. Le sudaba la polla. No quería enseñar su físico nada. No, no, porque estaba muy mal, tío. Bien. ¿Tes prioridad sobre verticales, horizontales? Bueno, explico. Yo tampoco hago mi programación, porque mi programación no te iría bien en la fase que tú estás. Sí, porque él trabaja con aproximaciones, top set y drop set. O sea, hace peso máximo en... O sea, una serie efectiva que es con peso máximo. Y entonces después vacía un poco el peso y hace una serie alargada. Entonces, claro, yo ahora no estoy para tirar pesos máximos. Entonces, vamos a variar un poquito tanto sobre... Sí, vamos a hacer lo que hemos hecho toda la vida, que es piramidal. Subir peso, bajar reps y alguna técnica de la transicidad y algo. Pero prefieres priorizar empezar con vertical, horizontal o vamos alternando. ¿Qué te gusta más? Vale, vamos a un remoto. Así tocamos con la dorsal. Sí. He hecho una primera 20, vamos a de 8 a 12. Yo aquí voy a ir sobrado aún. Me acercaré muy cerca del fallo, pero sin fallar. Eso es. Vamos. Te vuelvo a poner 100 como antes, ¿no? Sí, sí, sí. Bien. Qué bien. Vamos a evitar todo lo que es mano por mano, porque si no vamos a tardar demasiado. Sí, igualmente yo no creo que hagamos mucho con lo de peso que pensamos ahora. Está bien, está bien. Bueno, a mí me hace hacer dominadas cuando empiezo el entreno. Sí. Para empezar siempre, espalda, fallo de dominadas tres veces. Sí. Y entonces empiezas el entreno. Chicos, dejad en comentarios qué pensáis que van a hacer más reps aquí. Ahora, no vale avanzar en el vídeo y retroceder. Estoy jodido. Bueno, aquí me has sobrevivido. Me he echado light, ¿eh? ¿Cuántas? 12 me he echado light. He dicho, dejo un poco de margen. ¡Bien! Haces las lentas de la muerte, ¿eh? Y este es uno de los ejercicios que más vas bajando reps a cada serie. Aquí a la primera haces a lo mejor 20, si quieres. Vas a la segunda y haces 5. 5, ¿sabes? Vamos. ¿A partir de esta? Sí. Vamos. A una y falta una. Apretada bien. Vamos. Dios. Va. Madre mía, la lumbar, bro. No tienes ni una piedra. Madre mía. ¿No sabes? Sí, porque hay mucha Olimpia por clasificar. Y Godivo creo que al final viene. Godivo. El día que hago pecho a hombro, bro, se me ve. Me siento bien, ¿sabes? ¿Sabes? Esta sí. 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 Dos más. Vamos Aquí sí, coño No, es la primera Es la primera, que es difícil, es la primera, bro ¿Qué es la primera? ¿La primera en serio? Sí, porque como no puedes estirar Una, vale, ahora es tuya Ahora ya está Bien Bien Última Una más, una más Vamos Ok, respira, respira, respira Vamos Fuera Dios Vamos 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 Aprieta un segundo Vamos Vamos Le hemos dado cañita Aunque ha sido un poco improvisado todo Pero ha salido bien Más tranquilitos y le damos una buena Quiero que probes la rutina de Pachaloc Sí, quiero yo probar Sí, sí, ya verás, te va a molar Chicos, ya sabéis que se ha estado dos meses en Estados Unidos, un mes y medio Sí, casi dos meses Vale, se ha comido todos los men's feet y se los ha visto a todos por el gimnasio o en las competiciones Así que nos va a poder dar un feedback bastante relativo, bueno, lógico y real de cómo estoy ahora mismo No me ve desde hace, joder No, más de dos meses Más de dos meses Así que vamos a posar, que me corrija las poses, que me dé su opinión Y después lo hacemos que se moje un poquito y que diga cómo ve el fregao Que Kim no tiene pelos en la lengua No, para nada Gracias 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 O sea, no te veo pequeño Ahora estoy con 100 98,7 Pero mantén eso O sea, estoy, para Inglaterra he estado con 95 Ahora estoy con 98,7 descargando O sea, voy a salir más o menos con este peso La diferencia como hace dos años Que te fijaste siempre, siempre tú te has fijado más en la cintura En la cintura, en la cintura Fíjate en la redondez Bueno, y si te fijas he conseguido limpiar la lombar Sí, 100% fíjate en mantener esa redondez, esa plenitud Como Inglaterra, o sea, con más kilos ahora, obvio Pero prueba siempre como, vale, mi objetivo es llegar llenísimo No te rayes, porque yo sé como somos los men's Que la cintura siempre, sabes, si tú has tenido una cintura Que era así porque pesabas 87 Pues quieres la misma cintura pero con 100 Pero no, sabes, aunque la cintura pienses Que se te va con la diuresis y ahí arriba Se te va a ver de puta madre Y cuanto más lleno estés, más se va a ver la cintura extrema O sea, si te va a ver la cintura distracting Nada, 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 nada Colócate el pantalón un poquito mejor. Te está haciendo pliegueo. ¿Así? Yo lo bajaría. Lo bajaría más. Ahí se ve mejor. ¡Guau! ¡Brutal! La cintura está en su sitio. El físico está en su sitio. O sea, es que no... Probaría de no bajar peso. Amigo, lo que me ha dicho Raúl, porque justo hoy le he pasado un reporte que, por cierto, os he dicho que os diría lo que me ha dicho, he bajado de 101 a 98.7. Entonces me ha dicho, voy a mantener comida, voy a mantener todo igual y ahora vamos a hacer otra vez otra sobrecompensación. Nos vamos a ir a unos 103 kilos y entonces a partir de allí recortaremos para el Olimpia. La idea es salir. Es que ni recortar. En Inglaterra salir con 94. La idea es salir, o sea, llegar a competición con 100. 99. Antes del pique. Y entonces allí decir, vale, ¿cómo están los demás? Analizamos y decimos, vale, ¿estamos suficientemente grandes y redondos como para poder recortar dos kilos y salir los más secos? Sí, lo hacemos. Si no, sabemos cómo estamos. O sea, tener el margen de kilos como para decir, puedo apretar más. ¿Sabes a lo que me refiero? 100%, pero 100% busca redondez. Ellos están muy redondos. O sea, no están grandes. Están petados. Yo por peso he hablado con casi todos y todos están por debajo mío de altura peso. Sí, 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 sí. ¿Ves? Sí, bro. Si yo fui el más pesado en la competición de 36 atletas, era el más pesado. Y había tíos así. Y pesaba más que ellos. Pero hay algunos, tío. Mismamente Ismael Martínez está así. Pero va petado, tío. Lo único que tienes que tener cuidado, a lo mejor porque aquí tenemos más luz. Pero como se te ve, no se te ve simétrico. Ah, vale. Tienes que aprender a sacar la espalda igual en los dos. ¿Ves? Aquí estás más blando y aquí estás más duro. Ahí. Ahí la tienes. Y un pelín. Un pelín. Ahí. Yo creo que esa es la que más me ha gustado junto a esta. Estas dos son las que más me han gustado a mí. Es donde se te ve más redondo y mejor cintura. A mi gusto, ¿ah? Sí, sí. A mí también. Aquí, aquí se te ve todo más detalle. Aquí, pues, ya sabemos que es el picking. Aquí es meter picking y ya se te va. No te puedo comparar con gente que no he visto posar en tarima. Ahora, hoy en día. Yo te veo capaz de entrar en un top 10, ¿sí? Top 6 habría que ir desclasificando. O sea, Banks es complicado. Puede ser. Yo veo Banks, Brandon y... Banks, Brandon y Diego están ahí. Luego, hay que contar con Jeremy por politiqueo, pero creo que va a salir de top 6. Viendo lo que le está pasando ahora, viendo cómo va su prepa, puede llegar porque Jeremy mete muchos cambios. No, no es como Banks, que en los últimos dos meses parece que hagan un puto milagro. Claro. Puede que esté dentro. Ya son cuatro. Luego, gente que vaya muy preparada con mucho nombre este año. De el año pasado. Ed Van se tiene que clasificar. Que supongo que se va a clasificar, pero de espalda sigue siendo Ed Van. ¿Ed Van va muy bien ahora? De frente, espectacular. De espalda sigue con el mismo problema. Tiene densidad, tiene dibujo, pero no tiene amplitud. Pero, por ejemplo, en esa línea... Yo creo que seguirá siendo el top 5. Pero, por ejemplo, yo en esa línea... Pero después de Imanacho ya no está. Sí, pero yo en esa línea ya te prefiero a ti, a él. A Ed Van. Está bien, es bonito, todo lo que tú quieras. Pero yo ya te prefiero a él. En esa línea, porque ahí sí que se te puede comparar más a él, etc. Sí, yo he competido contra él, al final. Pero es que yo sé que en tarima a él se le va a ver pequeño a tu lado. Si tú competiste contra él, se le veía como tu tamaño, más o menos. Sí. O hasta menos. Y tú pasabas y pesabas 10 kilos menos. Sí, ahora es al revés. ¿Me entiendes? Sí. Y él pesa menos que antes. O sea, nunca se sabe lo que van a... En el Olympia salió con 84 kilos el año pasado, 85. Sí. Claro. Y es igual de alto que yo. Sí. ¿Sabes? Claro, ahora mismo él va a volver a salir con 85 porque está muy trillado. Pero claro, yo voy a salir trillado como él con 95, seguro. Pero claro, mi idea no es salir con 95. Lo que hemos hablado con Raúl es salir con 97, 98 kilos. Porque con ese peso yo ya estoy seco. ¿Sabes? Vale, chicos. Ahora sí ya, momento de despedir el vídeo. Como siempre he parado obligatoria para comer de camino a casa. Decir que, joder, me hacía mucha ilusión. Ya sabéis que con Kim tenemos una amistad muy especial dentro de este deporte. Empezamos casi juntos en esto. Y llevamos juntos en esto desde el principio. Siempre nos hemos llevado bien. Siempre nos hemos ayudado. Siempre nos hemos apoyado. Ahora está en una transición muy importante en su carrera deportiva. Por eso os digo estar atentos a sus cuentas, tanto en Insta como en YouTube. Porque irá contándolo todo. Y, joder, estoy muy feliz por él. Está disfrutando muchísimo. Ahora estoy seguro que va a disfrutar más que nunca de este deporte. Como si fuera un novato otra vez. Y nosotros, poco que contar. Al final, el feedback de Kim no se ha mojado mucho con vosotros. Pero después, por separado, sí que se ha mojado un poquito más. Estoy muy contento de su feedback. Estoy muy contento de cómo va todo. Ahora nos quedan ocho, siete, ocho semanitas. Con este vídeo colgado ya quedarán siete. Así que, joder, ahora ya estrujón final. Trabajar como nunca. Y estoy como loco por disfrutar de esa experiencia en general. Desde estar en Estados Unidos, que nunca he ido, ya lo sabéis. Entonces, a poder crear contenido para que lo veáis todos. Poder vivirlo juntos. Y poder pisar esa tarima que es un sueño hecho realidad. Así que ahora, lo que toca es no solo pisarla. Sino pisarla y que te vean. Y vamos a hacer todo lo posible para que sí sea. Y después, el resultado, como os digo siempre. Solo estar allí ya es un regalo. Es mi primera Olimpia. Pero vamos a luchar por soñar en grande. O sea, vamos a luchar por lo más alto. Y después que ocurra lo que tenga que ocurrir. Y pasará lo que ha pasado siempre en mi carrera deportiva. Nos hemos levantado y hemos seguido trabajando hasta que hemos conseguido el objetivo. Así que eso no va a cambiar nunca. Así que nada, chicos. Un fuerte abrazo a todos. Deciros que os quiero muchísimo. Deciros que en Agón hay la oferta de septiembre. Que no sé lo que va a durar. Ya sabéis que principalmente no es la oferta lo que dure. Sino la ropa. Que se acaba muy rápido. Así que todos los que queráis. La web está al 40% y tenéis un 5% extra. Con mi código. Que es Mauro. No sé ni por qué lo digo en este momento. Porque al final del vídeo ya ni lo veis. Pero bueno. Quien haya llegado hasta aquí. Que lo sepáis. Un fuerte abrazo a todos. Y os quiero muchísimo, familia. Let's go. Y seguimos. Camino a Barcelona. Yep.